¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker ¡Chale! ¡Ese Mufasa! ¡No me voy a poder sentar en una semana! ¡No le doy nada de gracioso, cuate! ¡Aaah, ya cállate! ¿Quieren callarse? ¡Ahí no empezó! ¡Qué barbaridad! ¡Con razón estamos al final de la cadena alimenticia! ¡Me chocan las cadenas! ¡De no ser por esos apestosos leones seríamos dueños del rancho! ¡Ah, me chocan los leones! ¡Son molestos! ¡Y peludos! ¡Y gruñones! ¡Y además son tan feos! ¡Eh, no creo que los leones seamos tan terribles! ¡Ah, Scar! ¡Eres tú! ¡Creímos que era alguien importante! ¡Alguien como Mufasa! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Eso sí es poder! ¡Es verdad! ¡Oigo el nombre y tiemblo! ¡Mufasa! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Mufasa! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, estoy rodeado de tontos! ¡Ay, Scar! ¡Tú eres de los nuestros! ¡Eres nuestro amigo! ¡Claro! ¡Uy, eso me gusta! No es rey, pero es tan bien educado. Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar, amigo compadre viejito cuate? No creo que se merezcan esto. Les envolví a los cachorros como regalo y no pudieron eliminarlos. ¿Ah? Bueno, es que... No vinieron que digamos solos, Scar. ¿Eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? Precisamente. Hola, ¿cómo están, queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown-chan por este nuevo diseño del canal. Y también a mi querido editor, Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!